¿Qué? ¿Puedo traer a mi agente de seguridad? Trae a tu agente de seguridad. Señor Aldo, ven para acá. Mira. A ver. ¿Tú te vas a poner aquí? Ajá. ¡Hey, huevas! No se crean mis dorullos. ¿Qué? Tampoco. ¿Qué? Me creas que tengo miedo. Pues ahí estás tú, ¿qué quieres? Bueno, más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Cuán bueno, así te vayan a abrir las manotas, ¿sí? No quiero ver cómo vas a caer. ¡Listo! ¿Sí o no? ¡Renoble! Mira, ponme la playa Sanicumbia y que Campita se vaya para allá porque Campita es el que me pone nervioso. A ver. Bueno, primero Cali. Una. No, ya, 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 sin Cali. Esa, Giti, pero tú cántala porque tú eres el compositor, ¿ok? Ok, la canto. Una. ¿Está listo o normal? Ya. ¡Bien después! De cabezote vas a caer. Este salto va dedicado para todas mis fans. De cabezote vas a caer. Este programa se llama Recuperación de Rating. Esto es lo que yo le llamo, lo que tiene que ser un payasónico para no trabajar. Cuida tus manos. ¡Cuánta! ¡Cuántos! ¡Proviento! ¡Mucha! 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 No, no! Ahora el salto lo que vienes solo! Lo que vienes corriendo solo! No, tiene que salirme ese congo, si no me va a dar miedo. Nomás, uno más. Cinco. ¡Que se escuche la cumbia y el grito! Me pasé, me pasé contigo. Cuida tus manos. ¿Ok? A ver si no te caes de cabezota. Dale, cuida tus manos. Conco, cuida tus manos. Sí, uno. Ahora, este mismo salto lo vas a aventar, pero sin las manos mías. Lo vas a aventar solo hacia allá, ¿ok? Ahora. Cállate mi sombrero, por favor. Listo. Viene el salto peligroso. Contamos fuerte, dice. ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Que se escuche la payasón y cumbia! ¡Viene! ¡Salto, peganito! ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Chomaco, se dejó perder la luz! ¡Aaah! ¡Salto! ¡Viene! ¡Que me travesó un pichuco! ¡Chomaco, se dejó perder la luz! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¿Por qué abajo? ¡Mirá nomás lo que se travesó ahí! ¡Pues dile que se quite!